Música 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 Y ahora que hacemos? Deberíamos besarnos Entre nosotros Vamos Música 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 Y ahora, como si, ya estamos aquí. Si, yo voy con ese, yo voy con ese. No te calmes, no te calmes. No te calmes, no te calmes. No te calmes, yo ya sé ya es. La huela, la huela, huela. Son, que hace esta, que luta en mi cadena... Esto va? Va por ella. ¡Venga por ella! No loco, no, no, no. No loco, no. ¡Pica, no loco, no loco! Esto va a ser un duelo. Un duelo Pokémon. ¡Pikachu, yo te llico! ¡No! ¡Charmander! ¡Ay! 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 ¿Por qué, Pikachu? No ha sido como en la tele? ¿Comiste? ¡No! ¡Está asqueroso! ¡No! 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 Está asquercida. ¡Mira!